Arena desarrolló ayer sus elecciones internas en 121 centros de votación en todo el país en las que sometió al escrutinio a 92.106 afiliados aptos para votar las precandidaturas para alcaldes y diputados que competirán en las elecciones del 4 de marzo del próximo año. Es por eso que el actual alcalde del municipio de Izalco y nuevamente candidato detalló sobre todo este proceso. Bueno, como todo proceso en el cual está para nosotros, si bien es cierto no es el primero en cuestión de primarias, ya tuvimos uno con los diputados en la pasada, pero hoy para alcaldes, diputados, sí es nuestra primera experiencia. Estamos demostrándole a nuestra población que sí somos un partido democrático. Hoy, en mi caso, pues, lo que vamos a tener es una ratificación de mi candidatura, la cual, pues, se nota el entusiasmo también de los que están empadronados. Antes de realizar estas votaciones, los simpatizantes decidieron hacer una marcha como parte del festejo nacionalista. De acuerdo ahora con el candidato Alfonso Guevara, este proceso en el municipio se desarrolló sin ningún inconveniente que lamentar. Siempre hay algunos detalles que por ahí se nos dan, sin embargo, pues, ya los superamos. Estamos ahorita ya, los que están empadronados están votando. Si ustedes pueden ver por ahí, pues, andan algunos precandidatos a diputados también, haciendo presencia. Y lo que podemos notar acá es una fiesta nacionalista. El partido tricolor arrancó sus elecciones a partir de las 8 de la mañana y culminaron en algunos casos hasta las 6 de la tarde. Adriana Andino, TBS Noticias.